El ministro del Interior ha dado a conocer 13 nuevos acercamientos de presos e tarras a cárceles del País Vasco, dos de ellos especialmente dolorosos para las víctimas. El de Javier García Gastelu, alias Chapote, asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco, y el de Henry Parot, autor del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que hubo 11 muertos. Una traición que se consuma es el resumen del mensaje que traslada la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No hay arrepentimiento, no hay colaboración con la justicia, dicen. Admitiendo eso sí que estos traslados están amparados por la legalidad vigente. Reacción de la hermana de Miguel Ángel Blanco, víctima de Letarra Chapote. Afirma Marimar Blanco que la humillación del gobierno es insoportable y que el dolor que siente es inaguantable. En redes sociales también hemos podido leer la promesa del líder popular Núñez de Ijo. No podrán decir de él que es una oportunidad para Bildu, asegura. Ciudadanos pedirá la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso. Bueno, que hacen falta reformas de Estado.